Una amiga, simplemente compartirles lo que a mí me ha tocado en la vida y lo que he tenido que enfrentar y cómo lo he ido resolviendo y las cosas que han ido pasando. Al final del día, yo lo que quiero es mandarles dos mensajes. Un mensaje para ustedes que son jóvenes y otro mensaje más para que lo piensen y lo reflexionen acerca de nuestro México. La verdad es que cuando yo era una niña chiquita, tres años, hace muchísimos años, era una niña que la verdad era sumamente tímida, pero tremendamente tímida, o sea, daba dolor de lo tímida que era. Me escondía atrás de la santa de mi mamá, no quería hablar con gente. Me costaba muchísimo trabajo, la verdad, el salir, el estar fuera, el tener que tratar a la gente. Sin embargo, también, uno podría pensar que todos los retos que a mí me ha tocado enfrentar en mi vida, si tú hubieras escogido entre todos los alumnos que había en mi escuela o entre los que eran mis compañeros de clase, entre mis primos, entre mis amigos, y dijeras, bueno, este es el reto que va a tener esta persona, tú podrías realmente haberme escogido a mí, y seguramente la respuesta sería que no. Y sin embargo, a pesar de mis limitaciones, a pesar de que era mujer, de que era una niña, de que era tímida, de que nací realmente en una casa donde mi papá era cervecero, que negocio más macho que el de ser cervecero, o sea, es la definición de negocio de hombre, en un mundo de hombres, y pues yo tenía esos hándicaps, ¿no? Número uno, era mujer, era mujer en un mundo donde realmente reinaban los hombres. Y el otro, la verdad, es que el carácter también era de ser una persona súper tímida, que no quería entrarle mucho al mundo, y pues pensarías que no iba a poder, y sin embargo pudo. Y lo que yo quiero transmitirles hoy, es el mensaje de decirles, uno nunca sabe el potencial que tiene dentro, porque en realidad, hasta que uno no tiene que enfrentar las circunstancias y la vida, no sabe realmente de lo que eres capaz. Y lo que quiero decirles a todos ustedes como jóvenes, es que crean realmente en ese potencial que cada uno de ustedes lleva dentro. Porque la verdad, yo a veces, cuando veo las cosas que he hecho, me sorprende, me cuesta trabajo pensar que esas cosas pudieron haber salido de mí, claro que con muchísima ayuda de otros, pero ¿qué han sido mis iniciativas? ¿Qué ha sido parte de mi vida? ¿Y qué es un legado que yo estoy dejando en este país? Entonces, confíen en sí mismos, crean que de verdad ustedes tienen un potencial dentro que pueden llegar a explotar, no se pongan metas chiquitas, pónganse las metas más altas que puedan tener, y eso sí, le van a tener que chambear y se van a tener que amolar muchos días y le van a tener que echar mucho corazón, muchas ganas y van a tener que nunca, nunca, nunca rendirse para poder lograrlas. Entonces, ahora les voy a compartir un poco la historia de las cosas que hemos hecho, de las inversiones que hemos hecho en Tresalia, y no quiero que piensen mucho realmente en si es por esto la inversión o es por lo otro la inversión, en sí la inversión no importa mucho. Lo que yo quiero platicarles y demostrarles es cómo realmente a través del tiempo yo soy una persona medio inquieta, entonces fui empezando cosas, y empecé cosas que realmente eran muy chiquitas, muy chiquitas, y que a través de estos 20 años se han convertido en negocios ya de un tamaño importante y que siento que de verdad mi orgullo es que contribuyen a México. Entonces, fíjense cómo realmente hemos tenido muchas iniciativas, de las que yo cuando llegué y se murió mi papá a los 63 años, yo tenía 33, pues la verdad no sabía mucho de ninguna cosa en específico, y sin embargo he podido hacer varias cosas, ¿no? Entonces, les voy a enseñar. Este es un poco el timeline de algunas de las inversiones que hemos hecho. De este lado de acá tenemos cómo empezó, ¿no? A la muerte de mi papá, mi papá era, como les dije, cervecero, tenía la cervecería, teníamos obviamente todas las cosas que iban alrededor de la cervecería, que eran las fábricas de vidrio, la fábrica de cartón, teníamos negocios de levadura para pan, que básicamente en ese momento ya habían pasado su mejor momento, y tenía también, mi papá era consejero de Banomex y de Banco de Santander, y tenía acciones de esos bancos, ¿no? Entonces, cuando yo llego, empiezo a hacer inversiones. La primera inversión fue una inversión en un edificio pequeño que estaba localizado en la colonia Azulias, en Polanco, era un build-to-suit para Pricewaterhouse. Debe haber sido un edificio como de unos 7 mil metros de oficinas, más o menos, y eso fue en el año de 1997. Dos años después, me hice amiga de los de la desarrolladora, y compré el 20% de la desarrolladora, y me metí con ellos a desarrollar. De ahí, de 1999 hasta el 2006, todo el crecimiento de toda la desarrolladora vino fondeado por Tresalla Capital. Entonces, analizamos muchos proyectos, realizamos muchísimos proyectos, hasta el momento en que yo ya estaba muy cerca de tener el 51%. En ese momento, a mis socios ya no les gustó tenerme ahí fondeando todos los proyectos, y pues hubo algunas cosas, algunos temas difíciles, y finalmente terminé yo tomando el control de la empresa, y desde ahí hicimos una reestructura, y lo convertimos en el brazo inmobiliario, desde donde se invierte en toda la parte de asia, de residencial, desarrollos de residenciales, desarrollos comerciales, de oficinas, multiusos, mixed use. En este caso, después de esto, en 2008, la verdad, la situación se puso muy difícil para todos los desarrolladores en México, por la crisis que había habido en Estados Unidos. Y lo que nosotros, la verdad, lo que siempre tuvimos fue muchísima solidez financiera. En Reforma, había más de 40 proyectos, parados, porque los desarrolladores habían tomado demasiado riesgo, y en ese momento, la verdad, es que no podían seguir adelante. Nosotros nunca paramos, porque siempre, la verdad, una de las directrices que hemos tenido, es siempre hacer las cosas, a lo mejor un poco más despacio, pero con mucha más solidez. Y entonces, vinieron muchos dueños de la tierra, y nos ofrecieron los terrenos para asociarse con nosotros, y la verdad es que en ese momento, las oportunidades abundaron de una manera excepcional, ¿no? Entonces, como no podíamos tomar ventaja de todas, decidimos traer dinero de terceros, cosa que la verdad, nosotros no hacemos, nosotros solamente invertimos nuestro propio dinero, y decidimos traer dinero de terceros, y levantamos tres fondos, para la desarrolladora. Uno era para oficinas, en dólares, el otro era residencial, de interés medio en pesos, y el último fue de mixed use. Finalmente, también compramos una tierra, con unos socios que nos la aportaban, y terminamos también desarrollando, estamos desarrollando un edificio, en reforma 432. Ese edificio es un edificio que va a ser el primero en la Ciudad de México, que va a ser hecho por uno de los grandes arquitectos, Lord Foster, en la Ciudad de México. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando yo empecé, nosotros no teníamos nada en los viajes, cero. Ese fue el primer pinín, se tenía en los cuadrados. Este edificio va a ser el edificio más grande del otro lado. Hoy tenemos ya, estamos activamente, tenemos en desarrollo 16 proyectos, y esos 16 proyectos, representan 2.2 millones de metros cuadrados de construcción. No es lo que hemos hecho desde el día uno, es lo que estamos haciendo actualmente, en esos 16 proyectos. Entonces, como verán, para haber empezado sin saber, sin entender, sin saber realmente cómo era la industria del real estate, pues empezamos. Y empezamos con un pedacito, con otros socios, en ese terreno, nos metimos a una desarrolladora, después, pues, pasado lo que pasó, lo convertimos en una, en un brazo de inversión de la familia, y de ahí, empezamos a desarrollar, y desarrollar, y desarrollar, 2 millones de metros cuadrados. ¿No? Entonces, la verdad, una meta alta, puede volverse realidad. Después, se me ocurrió, estaba todo lo de la tecnología, ¿no? Estaba justo lo de la era digital, y bueno, aquello era el pleno boom, todos los, este, todos los dot coms, que la verdad, nosotros nunca invertimos, en los dot coms, pero, estaba todo eso. Entonces, agarré a un grupo de mexicanos, que estaban, muy metidos en tecnología, y empecé a irme a Palo Alto, ahí hacia el Convalle, a ver proyectos de inversión. Esos proyectos de inversión, variaban desde, podían estar en la parte de garage, podían estar en la parte de pre-IPO, era una variedad de proyectos, en todos los sentidos, y empezamos a ir, a entender, a entender, a compenetrarnos, a entender, a entender, y finalmente decidimos, que el negocio que nos gustaba para México, era el de los data centers. Ahí, fundamos KIO, lo fundé con dos amigos míos, con Sergio Rosenhaus, que soy el operador, de KIO Networks, y con Antonio Ray. Cuando lo construimos, el primer centro de datos que abrimos, eran 7,700 metros, de piso alzado, el piso alzado, el piso alzado es donde realmente se pueden colocar los servidores. Eran 700 metros de piso alzado. Me acuerdo perfecto que Sergio me habló, y me dijo, oye, ya está, vente a ver, yo agarre mi coche, llegué ahí, entré, y eran 700 metros de pista de baile. Entonces, le dije, ¿y ahora qué, no? Y me dice, no, pues ahora vamos a llenarlos. Y de ahí, él y yo nos dimos a la tarea, de ponernos a buscar chamba, de traer a corporativos, que metieran ahí sus servidores, de empezar a dar un buen servicio. Y la verdad, es que hoy me siento, tremendamente orgullosa, de la empresa en la que se ha convertido KIO. Comenzamos dando simplemente servicios de colocación, servicios administrados. Hoy, estamos dando un abanico, de más de nueve diferentes servicios, entre los que se encuentran seguridad digital, etcétera, etcétera, etcétera. De una empresa, creamos ocho empresas, que son las proveedoras de todos estos servicios. De un data center, de 700 metros cuadrados, hoy tenemos, 32 data centers, en 13 campus, y en seis países diferentes. Estamos presentes en México, en Panamá, en República Dominicana, y en Guatemala, en España. Entonces, bueno, se ha convertido realmente, KIO, en una empresa, este, ya, con un footprint, mucho más importante, y mucho más internacional. además de eso, me da también, muchísimo orgullo, decir que, hace unos años, compramos a nuestra competencia, compramos a Red IT, hicimos una compra, que, donde, la misma empresa, compró, a su competencia, en 500 millones de dólares, y yo creo que eso realmente, habla, de, el trabajo que se ha hecho, durante estos últimos 15 años, y cómo realmente, hemos podido, ir creciendo, y incrementar el valor. El, este, también tenemos, dentro de esto, que es muy importante, mencionar, este, 4 mil 400 kilómetros, de fibra, a todo lo largo de la República. Entonces, de un sueño, que empezó visitando, este, Palo Alto, de un sueño que empezó, eh, viendo qué proyectos de tecnología, eran los que mejor podían, adaptarse a México, y podían, traer más valor a este país, se ha convertido en una empresa, que realmente, me siento, tremendamente orgullosa de ella, ¿no? Igual que de a mí. Después de eso, déjame ponerla. Después de esto, bueno, ahí, ahorita, estamos básicamente, ahí, muy al principio, Kyo es el, el letrero ese amarillo de arriba. Después de eso, de ser esos negocios, que pues empezaron muy chiquitos, la verdad, los hacíamos con muy, muy poco dinero. Empezamos, este, ya me invitaron, me trajeron, Televisa, en ese momento, Televisa, bueno, estaba en los problemas que todos conocemos, los accionistas, los accionistas, estaban algunos saliendo, y yo compré la parte que era del pueblo burillo, y me volví parte de esa empresa durante siete años, fueron siete años increíbles, porque fueron los siete años donde se dio la reestructura, Televisa realmente, el tigre había muerto, Emilio acababa de tomar el poder, y este, y realmente había que hacer una reestructura, y una transformación total y completa de la empresa, yo estuve invertida ahí siete años, siete años donde la verdad, aprendí muchísimo, y donde la verdad, se hicieron las cosas correctas, y la empresa volvió a darse la vuelta, y volvió a retomar un camino, que hasta, hasta, que yo salí, bueno, la verdad es que lo que vi ahí fue mucha consistencia, y lo hicieron la verdad que bien, del otro lado también, Carlos Ejimí, me invitó a ser parte de su consejo en Telmex, entonces, este, estuve ahí sentada en el consejo de Telmex, lo cual, para mí, bueno, en ese momento era así, la emoción de las emociones, este, y después, decidió separar a América Mori, y dijo, todos los jóvenes, para el consejo de América Mori, la historia fue increíble, porque, durante esos años que estuve sentada, en el consejo, de, de don Carlos, vi, como, vino toda la consolidación, como compraron, todas las empresas de centro, y de Sudamérica, y como, América Mori, de ser, una pequeñísima empresa, bueno, pequeñísima, en la misma, pequeña empresa, dentro del monstruo, que era, teléfonos de México, se acabó, creciendo, volviendo a la empresa internacional, y finalmente, comiendo la madre, que era Telmex, acabó estando en la panza, de América Mori. Entonces, pues la verdad, esa también, fue otra experiencia, que la verdad, a mí como empresaria, me enseñó muchísimo, aprendí, muchísimo, estar en ese consejo, y la verdad, fue increíble. después de eso, pues yo, obviamente, seguía haciendo, mis piñinos, y, me trajeron una idea, de, invertir en escuelas. Entonces, me gustó la idea, porque realmente, yo veo, que en México, lo que nos falta, a los mexicanos, es tener, más oportunidad. Y yo creo, que cuando tú educas, a una persona, cuando le das educación, hay muchas formas de ayudar, y la verdad, creo que todas son buenas. Pero cuando tú educas, a una persona, cuando le das educación, le das un futuro. Y le das un futuro, no solamente a esa persona, sino le das un futuro, a toda una familia. Entonces, decidimos, que era importante, invertir en educación. No había, igual que no había, una sola empresa listada, de tecnología en México, lo más parecido a una tecnología, que era Televisa, que realmente es una empresa de medios. Pero, igual que no había, una empresa de tecnología listada, en la bolsa mexicana de valores, no había una tecnología pura, y parte de eso, fue por lo que decidimos hacer, KIO. También, ahí vimos, que, no había, empresas de educación listadas. Ok, pues vamos a empezar. Y empezamos buscando, este, escuelas universitarias. de ahí, hoy tenemos, 35 mil alumnos, en 33 campus, en 14 estados de la república. Hemos, trabajado, fuertemente, en tratar, que al día, mejore, el nivel de la educación, que lo eleve, el tratar, de formar, no solamente gente, que sea, intelectualmente capaz, lo cual es, muy importante, pero también gente, que tenga moral, y valores, y que vea, a México como su patria, y la cuide, como debemos de cuidarla. Bueno, después, de eso, se nos ocurrió, como esto, de una salida, muy bien, decidimos, que la parte de Praia de Equity, queríamos ampliarla, y hacer algunos otros proyectos. De ahí, hicimos una inversión, en una empresa, de retail, de moda para mujer, que se llama, Toddy Birch, esta es una mujer, la verdad, joven, excepcional, que empezó haciendo diseños, en su cocina, de algunas bolsas, su marido, estaba muy metido, en esa parte, de Venture Capital, la ayudó, a empezar a producir bolsas, a empezar a producir, las empezó a vender, en las tiendas, en Estados Unidos, y la verdad, es que es, una de las personas, que realmente, de las mujeres, que más admiro, porque, de un diseño, en su cocina, ha creado, una marca, fabulosa, en Estados Unidos, que se está expandiendo, en Europa, e internacionalmente, y que la verdad, este, pues, es una mujer, que creo que es, muy digna, de toda nuestra población, innovación, este, bueno, después de, lo de Tori, también, invertimos, en un proyecto, que estaba increíble, pero nos fue, de la patada, se llama Ortega, y eran unos coches, este, bueno, este es Kio, estos son, algunos de los centros, de datos, que tenemos, a ver, que voy a ver, que le hice el clave, se me olvidó el clicker, como se pueden dar cuenta, Tori College, las tiendas, esta es una de las escuelas, que tenemos, que son para, para muchachos, de clase media, media baja, más media baja, y estos son los coches, son los coches increíbles, diseñados por Fisker, claro que nos agarró la crisis, y fue un problema, realmente, el echar adelante los coches, porque muchos, de los componentes, de los coches, los, los que fabricaban, los componentes, empezaron a quebrar, pero bueno, superamos todos esos problemas, lanzamos el coche, salimos, llegó un chino, nos compró la empresa, y no nos pagó. Moraleja, no le vendan a los chinos, porque no les van a cobrar, jamás, es imposible cobrar un chino, entonces, ahí la verdad, sí nos barrieron durísimo, pero bueno, pues ya no, ya, lo todo aprendemos, este, bueno, la verdad, hemos hecho otros, este, ahí están los fondos, está, este, reforma, están otras inversiones, que hicimos en, en compañías de tecnología, como Facebook, Twitter, Apple, y finalmente, viene la venta de grupo modelo, para mí, grupo modelo, es una empresa, que amo con todo mi corazón, porque, mi abuelo Félix, el papá de mi papá, era un hombre, muy sencillo, en, en, que vivía en la parte norte de España, y, él, viendo a México, empezó trabajando, en una panadería, luego, pasó a ser, encargado de la panadería, y de ahí, se hizo, muy amigo de don Pablo Díez, juntos, hicieron una gran recuerna, donde don Pablo, era, más, el financiero, y el administrador, y, mi abuelo, era el hombre, el operador, de fábricas, el que hacían todas las cosas, dentro de la fábrica, ¿no? Juntos, hicieron una magnífica recuerna, y, y, y los dos, eran, accionistas, del grupo modelo, obviamente, el accionista grande, era don Pablo Díez, y mi abuelo, era el accionista pequeño, pero siempre trabajaron de la mano, y hicieron, una gran empresa, yo siempre me he sentido, sumamente orgullosa, de lo que mi familia ha hecho, a mí, la verdad es que, no me da nada de tema eso, y, después mi papá, acrecentó, todavía más, aquello que mi abuelo, había hecho, sin embargo, no nos podemos abstraer de la realidad, y la realidad, es que, así como mi abuelo, cuando empezó, con quien tenía que combatir, que era el pulque, no el tequila, era el pulque, y, la cerveza, con la que se peleaba, frente a frente, era el pulque, y realmente fue el enemigo a vencer, después empezaron a crear, una red, de cervecerías, para volver, la marca, que era local, del Distrito Federal, volverla, en una marca, nacional, con varias cervezas regionales, a través de todo el país, entonces, ahí ellos dieron el brinco, y entendieron, que su realidad, ya no era, hacer cervecería, en la sola ciudad, sino era, hacer una cervecería, realmente nacional, ¿qué es lo que ha pasado, con la globalización? Ese mismo brinco, que mi abuelo dio, y supo entender muy bien, nosotros la verdad, es que nos tardamos un poco, en entenderlo y en hacer, y ya bueno, finalmente, no puedes competir, con cadenas de distribución globales, con gente, que hace su procurement, de manera global, y terminamos decidiendo, unirnos, a Hansel Busch, que ya habían sido nuestros socios, desde hace varios años, éramos como 60, 60 accionistas, solamente dos de nosotros, nos quedamos, en la cervecería, hoy, yo soy parte, del consejo, de Hansel Busch, en B, estoy en el consejo, internacional, y les puedo decir, que es, la experiencia, más increíble, que he tenido, en toda mi vida, desde, Pablo, y, 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 los socios del gas, la verdad, me han enseñado, lo que es, una vocación, total, total, a, a una empresa, el, el, de verdad, el operar, con una gran excelencia, un negocio, el, de verdad, siempre encontrar, todos los agujeros, que se pueden tener, porque, nunca, para, de tener, un ímpetu, por hacer, algo, más grande, por operarlo mejor, y, por estar, este, siempre cerrando, esas diferencias, que pueden tener, con cualquiera industria, no importa si es el servicio, o no es el servicio, entonces, pues yo, mi corazón, siempre ha estado modelo, yo no, no vendí, al contrario, dupliqué, lo que, lo que yo tenía, lo dupliqué, y, y lo, y lo puse, en Acazer Bush, y la verdad, es una de las mejores decisiones, que he tomado, en la vida, porque para mí, es impresionante, siempre que me siento ahí, y que vamos trackeando, cómo van a tomar, tan corona, en todo el mundo, de verdad, es una cerveza, en un proyecto, y eso, la verdad, me da mucho orgullo, por México, y por nosotros, los mexicanos, tener presencia, en todas las partes. Gracias. Se hace increíble, la verdad, que hay un marcado de corona, se reconozca, en todas partes. Entonces, bueno. Después, bueno, hicimos un segundo fondo, de private equity, seguimos invirtiendo, invertimos en una empresa, multiplan, súper interesante, una empresa americana, que hace cosas, de salida, indirecta, porque lo que hace, es que realmente, tiene descuentos negociados, con proveedores, de servicios de salud, doctores, laboratorios, hospitales, y entonces, lo que hace, es que cuando, el cliente, le manda a la aseguradora, su factura, la aseguradora, le manda a esta empresa, aplica, automáticamente, el sistema, aplica los descuentos, y cobra un fin, sobre el ahorro, que le generó, a la aseguradora. Lo increíble, de esta empresa, es que, juega, la parte de Big Data, porque tiene, años, y años, y años, y años, de datos, de las enfermedades, de todos, de los asegurados, de todas las aseguradoras, con las que trabaja, de cuánto cuestan, los procedimientos, de quiénes son más eficientes, de quiénes no, y entonces, toda esa parte de Big Data, acaba siendo realmente, muy interesante. Tenemos otra empresa, también, en distribución, de medicamentos especializados, aquí en México, que es también, un play bastante interesante, y luego, les quiero platicar, bueno, eso es básicamente, lo que les quiero platicar, más o menos, de nuestra trayectoria, ¿no? Son los principales proyectos, que hemos hecho, y lo que quiero volver, a repetirles, es, hay un gran potencial, dentro de todos nosotros. yo nunca me imaginé, realmente, que lo que pudiera querer hacer, iba a lograr, una gran parte de eso, crear en su potencial, sueñen grande, y salgan, salgan, a obtener sus sueños, no se cansen, no desfallezcan, porque hay muchas veces, que yo en el camino, he jurado, que tengo, la partida, perdida, pero saben que, si le sigue, a lo mejor no, y muchas veces no, hay que seguirle, siempre a dar, lo otro que les quiero decir, es, la parte de México, no sé cómo, no me hace tiempo, ah, perdón, bueno, la parte de México, creo que hay dos cosas, que es, que son dos temas, que lastiman, tremendamente, en México, una de ellas, es la inseguridad, porque ese es un derecho, básico y importante, que tenemos todos los mexicanos, todos tenemos derecho, a salir, a caminar en la calle, a que nuestros hijos, tomen el camión, y vayan a la escuela, y que podamos sentirnos seguros, de que estamos caminando por la calle, de que no nos va a pasar nada, y eso es, es como, el derecho alimentario, la integridad física, de una persona, en México, la verdad, es que llevamos muchísimo tiempo, pues pasárselo muy mal, y creo que no, no le estamos pasando mejor, algunos datos, que seguro les va a gustar hoy, es que, en 2015, G.A. reporta, que hubo 30 millones, de delitos, en México, ¿sí? 10%, de esos delitos, fueron reportados, y solamente, 60% de ese 10%, se abrió, se abrió una investigación previa, eso quiere decir, que la cifra negra, es del, 93.6%, ya no veo nada, el 93.7%, ¿no? ¿no? Entonces, imagínense, 93.7% de los delitos, no pasa nada, y este es el problema, el problema en México, es que, no pasa nada, aquí, todo el mundo hace lo que le da la gana, y no hay consecuencias, y eso se llama impunidad, México, es el segundo país, más impuner, ¿sí? del mundo, eso, a mí me tristeza muchísimo, solamente Filipinas, está peor que nosotros, eso, duele y hierve, ¿no? Entonces, las víctimas, el homicidio de los otros, ha crecido 22%, ha crecido 22% en 2016, y en 2017, enero y febrero, son los dos meses, 30%, ¿no? El homicidio ha crecido en 25 de 32 estados en la República, es una situación realmente difícil, el presupuesto federal para, 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 este, para seguridad y justicia, a partir del 2013, ha ido cayendo, y también el subsidio federal, que se da a los estados y los municipios, desde 2015, viene cayendo, cuando tenemos una situación, tan apremiante, se necesitan, 200 mil millones de pesos, para resolver el problema de seguridad y de justicia, y de justicia. Entonces, esta es una situación que realmente a mí me parece la más difícil y la más grave que ha sido en este país. ¿Qué tenemos? Ese es el problema que tenemos en esta mano. ¿Qué tenemos en la otra mano? Pues, en la otra mano, tenemos que hay 30 mil policías federales, 360 mil policías estatales o municipales, 30 mil ministerios, no, perdón, 3 mil ministerios, ministerios públicos. En Baja California, que es uno de los estados que tiene más incidencia de criminalidad, se tendría que trabajar 365 días al año y resolver 7 delitos cada día para que se pudiera sacar nada más la cantidad de delitos que hay. Entonces, yo lo que creo es que pues la situación es difícil, no veo que vaya a ir para mejor y creo que con esta impunidad que hay, viene de mano, de la mano, el otro enorme problema en México que tenemos, que es la corrupción. y en cuanto a la corrupción, yo quisiera decirles dos cosas. Primero lo que tenemos que pensar y lo que me gustaría que pensaran ustedes como jóvenes es ¿quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes son nuestros líderes? No solamente políticos, porque siempre hablamos y señalamos a los políticos, pero no solamente los políticos, ¿quiénes son nuestros líderes sindicales? ¿Quiénes son los líderes?